¿Cuántas veces me han sacado En el tenampa, ya bien borracho con un mudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20 o 35 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, canta y grité de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Música Les pedí 20 o 35 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, canta y grité de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Música Soy el hijo que anda ausente de sus padres Y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña Y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre Una mañana cuando salí Esta es la casa donde siempre te esperamos Y no te olvides nunca de mi Música Oye en tus ojos el llanto que brotaba Ves de su frente me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mi Diosito santo te pido me la cuides Que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontraran También quisiera morirme yo Música Diosito santo te pido me la cuides Que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontraran También quisiera morirme yo Música Soy dos veces mexicano lo digo de corazón El respeto va en mi mano Mi saludo yo les doy Mexiquense por herencia Orgulloso de eso estoy Mexicano es la excelencia Que gracias a Dios le doy Música Me he paseado por Chicago Me he paseado a Nueva York Y muy duro he trabajado en esa enorme nación Mis raíces y mi gente yo jamás olvidaré Porque siempre aquí en mi mente bien presentes los tendré Música Soy dos veces mexicano lo digo con emoción También soy americano de este continente Soy California recorrido Houston, Texas, Tennessee A la Atlanta y la Florida también ya los recorrí Y un saludo para los compas Amando y Héctor Velásquez Allá en Los Ángeles, California Compas Música A todos los mexicanos con respeto canto yo Y a los centroamericanos que han dejado su nación En el estado de México es en donde yo nací Y como dijo Rubén Méndez siempre brindaré por ti Y esto para mi gente del estado de México ¡Échale! Música A todos los ilegales estos versos canto yo Nunca olviden sus ideales les deseo lo mejor Ya me voy no me despido porque pronto volveré Ya los Estados Unidos de nuevo recorreré Música 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 A cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho con un mudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte o treinta y cinco mil canciones Y me cantaron me caí de la nube Me revolqué canta y grité de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Música Les pedí veinte o treinta y cinco mil canciones Y me cantaron y me cantaron me caí de la nube Me revolqué canta y grité de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Música De esta sierra a la otra sierra En Divisa San José Vida mía de mis amores que me vine y los dejé Música Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de los chinamantes y un gato que estaba ahí Música Solo yo iba caminando sin saber a donde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Música Y ya parece que voy llegando al estado de México compa Y échale Música Música No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Música Pasaron meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los suelo olvidar Música Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó Música 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 Las mismas piedras, las mismas casas, pero no la misma gente Música Sigan tocándome mi desgracia, no paren, sigan de frente Música Hasta los perros ladran igual, aquí fui yo quien perdió Música Que desgraciado destino, todos viven donde mismo, menos lo que amaba yo Música Música A los veinte años no fui, a los veinte regresé Música Las piedras si son las mismas, pero pues ya para que, si mis padres ya no viven, ni la mujer que adore Música Y un saludo para mi compa, Roberto Velázquez, allá en Villa Victoria, Estado de México Y échale compa Música Música Otra vez toquen la misma, toquen viva mi desgracia, no le cambien de canción Música 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 A los veinte regresen Las piedras si son las mismas Pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven Ni la mujer que adoré Se fueron los tiempos cuando yo gozaba De dicha y de fama y de buena salud Tenía yo el cariño de mi esposa amada Que Dios tan feliz es de mi juventud Yo tuve la dicha de ser hombre rico Siempre fui cumplido y muy trabajador Cambió mi destino este vicio maldito Dios me dé consuelo para mi dolor Se fueron mis padres también mis hermanos Se fueron mis hijos también mi mujer Por eso se vende o se renta esta casa Para que la quiero si no han de volver Por causa del vicio me arrastro en el fango Soy triste basura ante la humanidad Ya sin rumbo fijo andaré yo vagando Tal vez tenga calma en la eternidad Unos días que me quedan Unos días que me quedan dormir en la calle Como un cordeocero en cualquier rincón Hasta que mis restos por siempre descansen En la tumba fría de cualquier panteón Se fueron mis padres también mis hermanos Se fueron mis hijos también mi mujer Por eso se vende o se renta esta casa Para que la quiero si no han de volver Música 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 Yo tengo pesos para aventar pa' abajo Yo tengo pesos para aventar pa' arriba A un dime vista de manta y de guaraches Tú no te acabas mis pesos en tortillas Me llaman vago porque ando en todas partes Porque en las calles me ven de lado a lado Pa' qué trabajo si no lo necesito Yo tengo bulas que jalan el arado ¿Y pa' qué trabajo si no lo necesito, compa? Pa' qué presumo de traje y de corbata Como presumen los de la nueva moda Andan boleados, peinados y planchados Pero en la bolsa no traen para una soda Yo tengo pocos amigos en el mundo Yo siempre corto al amigo interesado Si jalan, jalo, si no ahí le paramos Más vale solo que mal acompañado Más vale solo que mal acompañado Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y ay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente contra el ocaso Contra el ocaso Buscando alivio Buscando alivio Y otra el dolor Yo nunca he tenido Quien de mi se apiade Yo soy basurita Soy basurita Que lleva el aire Ay cuanta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Falto hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Contra el ocaso Contra el ocaso Buscando alivio Buscando alivio Y otra el dolor Música 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 Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mi se me afiguraba Que no te volvería a ver Para esa esa más bonita Corritada al amanecer Música Y porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me sequía tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Música Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente en nada Música Y ya llegó el que andaba ausente Y ya Hasta el Estado de México Y échale pa' insano Música 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 Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me sequía tu esperanza Le pasó lo que a la mía Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdió un amor Que tenía Música Estrellita reluciente Música De la nube colorada Música Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Música Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente en nada Música Yo soy el muchacho alegre Que se amanece cantando Con su botella de vino Música Y mi baraja Jugando Música Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Música Del cielo favor Pregúntelo a Cupido Pregúntelo a Cupido Música Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Música Eres como la sandía Eres muy verde por fuera Si quieres que otro te goce Música Música Espérate a que Música Yo muera Música 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 Se compadecen Música 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 Les voy a cerrar el pico Para que no anden cantando Música Yo les enseñe el camino Yo les enseñe el camino Y ahora se me andan volteando Se creen que lo saben todo Y apenas van emplomando Música Música Ya llevo bastantes años Trabajando en el negocio Música Música Conozco de cabo a rabo Lo que desconocen otros Quisieran mirarme abajo Pero eso me importa poco Música Música El trono donde me siento Música No se lo cedo a cualquiera Música Para estar donde me encuentro Les falta mucha madera Y no crean que soy perico Soy un gallo de adeveras Música Música Ya dejen de andar hablando Y dedíquense a lo suyo Música El día que tengan el triunfo Lo gozarán con orgullo Ahorita ponganse a ver Que el que manda solo es uno Música Que todos quieren la fama En eso si estoy de acuerdo Música Que luchen por alcanzarla Son muy pocos los que habemos La mayoría están soñando Música Deseando triunfosa Música Música No por que me vean tranquilo Música Piensen que soy muy dejado Música También sé sacar las uñas Si males me andan buscando El trono donde me siento A pulso me lo he ganado Música 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 En San José Costa Rica Lo tomaron prisionero Música Ya se extendió la noticia Por todito el mundo entero Así el corrido comienza Así el corrido comienza Del señor caro quintero Música Diez agentes federales Le formaron la custodia Música Música Por ser un gallo muy fino Nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario Y el que nace No se logra Música Música Por matar un policía Del gobierno americano Lograrse una tapatía Y hoy se encuentra procesado Él es rey de las fieras Aunque se le encuentre engaulado Música Y un saludo Para mi compa Amando Velásquez En Los Ángeles, California Y échale, compa Música Música Dicen que quieren juzgarlo Los gringos Allá en su labre Música Nada más para llevarlo Las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle Lo que el aire le hizo a Juárez Música Rafael caro quintero Ya está en su patria otra vez Música Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si este no cante en inglés Música Música La tierra ya está enjaulada Pero se oyen los murgidos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échense a oír la manada Si es que quieren quedar vivos Música 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 Dos muchachos platicaban A mi me tocó escuchar Me sorprendió el comentario De dos menores de edad Platicaban de las drogas Como cosa natural Música Uno al otro se decía Como te ha ido carnal A mi me fue de lo lindo Hasta oro pude comprar Y me compré un R15 Por lo que pueda pasar Música El otro le contestaba A mi no me ha ido tan bien Hace días tuve una bronca Por poco me lleva el tren Con un cuerno me la diaron Casi me dieron caer Música Yo me pregunto señores A donde van a llegar Si a las drogas se dedican Lo deberían de ocultar No presuman del dinero Que la ambición causa mal Música Dos muchachos Platicaban A mi me tocó escuchar Me sorprendió el comentario De dos menores de edad Platicaban de las drogas Como cosa natural Música La policía judicial Ya no encuentra ni que hacer Pues saben que a los menores No los pueden aprender Están en un gran dilema Sin poderlo resolver Música Yo me pregunto señores A donde van a llegar Si a las drogas se dedican Lo deberían de ocultar No presuman del dinero Que la ambición causa mal Música 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 Que luchando y sufriendo Sabrá valorar Música 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 Que saben aquellos que hablan Nada más por hablar Música 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 de paz. Mientras vea que el amor se olvida, el mundo me oirá. El amor viene a ser toda esencia de todo lo que hay. La bondad es cariño confuso que hay que practicar. Música ¿Qué saben aquellos que hablan? Nada más por hablar. El odio, el rencor y la envidia de su realidad. Música Mientras viva seguiré cantando canciones de paz. Mientras vea que el amor se olvida, el mundo me oirá. Música El amor viene a ser toda esencia de todo lo que hay. Música La bondad es cariño confuso que hay que practicar. Música 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 Antes de que te vayas déjame mirar, una vez más. Música Y ese rostro que nunca he de olvidar. Música Me dices sinceramente que me has dejado de amar. Música Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar. Música Perdona si te fastidio, pero es que es mi sentir. Música Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Música Quisiera pedirte el beso, que borre los del ayer. Música Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves. Música Música Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré adiós por ti. Música Por ese corazón en que me dio tanto, Música Pero acabo mi encanto y lo perdí. Música El trono de México Música Perdona si te fastidio, pero es que es mi sentir. Música Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Música Quisiera pedirte el beso, que borre los del ayer. Música Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves. Música Música Cuida de tu vida en tu camino, Música Yo siempre pediré adiós por ti. Música Por ese corazón en que me dio tanto, Música Pero acabo mi encanto y lo perdí. Música 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 Mejor me voy de tu lado, vida mía, Música Porque ya he visto que no he de tener tu amor, Música Música Y ya no quiero insistir con mi cariño, Música Y ya no quiero insistir con mi cariño, Música Mejor a solas, sufriré con mi dolor, Música Yo sé que tú, no podrás amarme nunca, Música Música Que te molesto, que te molesto, cuando te hablo de mi amor, Música Por eso quiero, separarme de tu lado, Música Aunque sin verte, para mi será lo peor, Música Música Lo que quisiera, es dejar de ser tu amigo, Música 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 Pero si tú, jamás has de darme un beso, Música 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 Lo que quisiera, es dejar de ser tu amigo, Música Porque te adora, con locura en mi corazón, Música Música Bésame y toma, en mi copa, yo en la tuya, Música Hasta entregarrenos, con el vino de pasión, Música 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 Yo pensé que podía quedarme sin ti, no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta, entraste tú sin avisar No te apartes de mí, no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existen, por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, no Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabe nada, me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, no Que nunca, nunca te apartes de mí El trono de México Yo pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo De las cosas bonitas, tan simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, no Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Y esos aires de que no sabe nada, me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, no Esos aires de que no sabe nada, me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, no No te apartes de mí, no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no Ella siempre fue la base de mi vida Siempre compartimos todo sin medida Ella era todo, mi mundo era mi consentida Yo creí cada palabra, creí en sus mentiras Ella se marchó un día de mi lado Solo me dejó una nota que decía Que ella no podía más, que estaba confundida Que ella no sentía lo mismo, por mí que se iba Ella destrozó mis sueños, apagó mi vida Todo se quedó en promesas, me dijo mentiras Ella me ha dejado solo, con un profundo dolor Y yo soy nada sin ella, sin su amor El trono de México Ella se marchó un día de mi lado Solo me dejó una nota que decía Que ella no podía más, que estaba confundida Que ella no sentía lo mismo, por mí que se iba Ella me dejó un vacío, me dejó sin vida Ahora yo vago sin rumbo y sin una salida Ella me robó mis besos y también mi corazón Y yo soy nada sin ella, sin su amor Ella destrozó mis sueños, apagó mi vida Todo se quedó en promesas, me dijo mentiras Ella me ha dejado solo, con un profundo dolor Y yo soy nada sin ella, sin su amor Creo que lo extraño y me desespero No pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di, lo malgaste Creo que mis sueños los perdí, por vivir y para ella Por seguirla, por amarla y por respetarla Y me olvide de mí, no soy feliz Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompañe en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso a ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas Llegó mis ganas de volver a amar Y te has llevado contigo Y te has llevado contigo Mis ganas de amar Trono de México Creo que me muero por volver a verla Pero tengo miedo de tenerla cerca Sé que no es para mí, me convencís Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso a ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas Que quema mis entrañas Llevo mis ganas De volver a amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nunca volverás Ya nunca volverás Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú eres tan buena Tú eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa de todo Mi error, mi amor Mi error, mi acción Sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Mi amor, te he venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi error, mi acción Sé que nunca tú querrás volver Yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Mi amor, te he venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi error, mi acción Sé que nunca tú querrás volver Sé que nunca tú querrás volver Sé que nunca tú querrás volver Yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Mi amor, te he venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi error, mi acción Mi amor, te he venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi amor, te he venido a pedirte que perdones por favor, por favor, por amor Ya casi está amaneciendo y hojas de cuaderno hay alrededor Me pasé la noche entera escribiendo cartas para un gran amor Es una linda chiquilla que me tiene loco desde que la vi De ella estoy enamorado, pero no sé si ella sienta algo por mí Por eso escribí esta carta y con estas letras yo se lo diré Pero ahora es el problema porque para dársela como le haré Cállase cuando se encuentre sola Llegaré y preguntaré la hora Y después pregunto por su nombre y que de dónde es Y después le entregaré la carta Diciéndole que se la manda Que es de alguien que la quiere mucho y que pensando en ella no puede dormir Voy a esconder esa carta Que nadie la ve o se burlarán Mis amigos de la escuela Tal vez los maestros se molestarán Ojalá que la reciba Y vi al remitente que le firmaré Pero ahora es el problema Porque para dársela como le haré Váyase cuando se encuentre sola Llegaré y preguntaré la hora Y después pregunto por su nombre y que de dónde es Y después le entregaré la carta Diciéndole que se la manda Que es de alguien que la quiere mucho y que pensando en ella no puede dormir Audiojungle 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 Audio jumping 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 Audio jungle Audio jungle Audio jumping Audio demographic Audio jumping Audioisol Voy a la jungle.